... Pasó el paro, hoy es feriado, anunciado lluvia y la basura sigue en la calle. Sí, 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 como siempre, como siempre a lo largo de los años. La culpa la tenemos nosotros, la gente, digamos, porque piden por televisión, por radio, por donde sea, que no saquen la basura porque hay paro de recolectorio, porque se avecina una tormenta grande y lo primero que hace la gente, me incluyo, sacar la basura. Así no se puede. Igual habría que haber recogido, ¿no? Claro, claro, eso es un servicio público que no se puede dejar de prestar por acá, aparte la infección, el peligro que puede provocar. Y culpa de la gente todo lo que tiene, estos siempre hacen acá esto, siempre es lo mismo, todos los días es lo mismo, hacen fuego, todo. ¿Qué pasa si llueve? Y se inunda todo, se tapa todas las bocas de agua. No saquen la basura y la gente fue y sacó y la tiró. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si llueve? Y se va a tapar toda la calle, va a seguir siendo una mugre como hace años, años, esto no es de hoy, esto no es un invento tuyo ni de la gente, eso hasta hace años. Queda ahí, el camión hace su trabajo y se va, ya está. Pero bueno, es fin de semana, como quien diría, un fin de semana largo, porque quedó ahora entre medio del paro y todo eso, así que, bueno. Ahora está anunciado lluvia, ¿qué pasa si llueve? Y acá ya pasó una vez que se inundó todo, bastante, porque están las cloacas ahí, las bocas de tormenta, pero bueno. Sí, pero lo que pasa es que tenemos que hacer lo que podamos, ¿viste? Ahora subjuntamos todo esto nosotros y lo tiramos todo en tu tacha. Y bueno, después cuando pase el camión, lo lleva. ¿Qué opino? Que la tendrían que levantar. Es una cosa lógica. Aparentemente dijeron que a partir de las 12 la estaban levantando, no sé qué pasó. A partir de las 0 horas de anoche. Sí, dijeron que se había levantado el paro, no sé qué pasó ahora. ¿Qué pasa si llueve? Y esperemos que no se inunde, como siempre se inunda, porque sería un caos para todos.